Muchísimas gracias por continuar con nosotros, se encuentra aquí, valga la redundancia, con nosotros el diputado por Santo Domingo Norte, Rubén Maldonado, y ex presidente de la Cámara de Diputados. Muy buenos días, don Rubén. Buenos días, un placer compartir con ustedes en este toque de quera. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, parece que nos quedamos impregnados de las encuestas y en ese sentido nos gustaría saber, ¿cuál es el sentir de la fuerza del pueblo acerca de las posibilidades que en los últimos días se han estado evaluando, vos populi, de la posibilidad de unirse con el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cuál es el tranque ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Danilo Medina o Leonel Fernández? Mira, nosotros en primer lugar queremos dejar sentado algo bien claro. Nosotros como fuerza política, en una actitud lógica de campaña y de preparación del escenario electoral venidero, hemos planteado públicamente que muchas fuerzas políticas están acercándose a las fuerzas del pueblo para la creación de un gran frente opositor que participará en el proceso electoral municipal y en el proceso electoral congresional y presidencial del año 2024. En ese contexto, la fuerza del pueblo ha dicho, nosotros vamos a crear y creamos una comisión que se encargará de hacer esos contactos con esas fuerzas políticas. Fundamentalmente, naturalmente, claro, está de la oposición y de hecho ha sido así. Muchas fuerzas, muchos partidos políticos y movimientos políticos hoy están ya preparados para hacer ese gran frente opositor. No así, no así, no con el Partido de la Liberación Dominicana porque no nos hemos reunido con ellos. No ha habido un acercamiento de parte nuestra, no ha habido una solicitud formal ni al presidente del Partido de la Liberación Dominicana ni a su candidato. Simplemente nosotros hemos establecido algunos niveles de contacto con otras fuerzas que se nos han acercado y ciertamente ese frente lo vamos a hacer. Vamos a crear un gran frente opositor con todas las fuerzas de la oposición que quieran participar. Participar dentro de ella muchos partidos, naturalmente, pequeños y otros que están dentro del 5%. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros nunca le hemos tocado la puerta. Si ellos no quieren alianza, bueno, pues ya ellos, eso es un problema de ellos. Nosotros como fuerza política sí tenemos una gran alianza. Esa alianza siempre la hemos establecido y lo ha dicho el presidente Leonel Fernández, es con el pueblo dominicano. Ahora, de esos pequeños partidos de oposición y otros que son mayoritarios, vamos a intercambiar candidatos también con ellos y vamos a hacer ese gran frente. Pero nosotros no le hemos pedido al Partido de la Liberación Dominicana una alianza. Pero dirigentes del PLD sí se han acercado a ustedes. Más que nosotros acercarnos, lo que ha sucedido en la realidad es que ha habido una inmigración masiva de PLD hacia la fuerza del pueblo. De hecho, todas las semanas estamos juramentando dirigentes con notados y autoridades inclusive de tipo municipal y congresional del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ha sido por una forma espontánea. Es decir, ellos han decidido militar en nuestra organización política y nosotros naturalmente le hemos abierto los brazos, lo hemos acogido y hoy son parte de la estructura dirigencial de nuestro partido. Don Rubén, hay una situación como quiera. A los fines de las elecciones municipales, donde hay muchísimo más o debe haber muchísimo más cobertura e identificación de candidaturas a nivel nacional, se tiene entendido que el Partido de la Liberación Dominicana y que obviamente le convendría más una alianza, por lo menos en la parte municipal, a los fines de dar un resultado más contundente en las elecciones municipales. Toda vez que si se van los tres partidos grandes solos, el PRM le iría muy bien y entonces eso daría como una especie de señal condicional a los votantes hacia mayo. Dicen, bueno, si el PRM quedó en primer lugar en las municipales, pues eso va a ganar en las presidenciales. Muy bien, entre comillas, ¿verdad? Mire, usted me ha dado la oportunidad para en este programa dar una primicia, una gran primicia, una información que va a crear la claridad necesaria para que nos pongamos claros respecto a ese tema que usted acaba de hablar. Mire, hoy la Fuerza del Pueblo es el principal partido de la República Dominicana en materia organizativa y en materia de militante. El único partido que tiene cuatro años desde que se fundó en permanente crecimiento se llama la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es una estructura política en el día de hoy, con presencia en todos los distritos municipales, en todos los municipios, en toda la sesión, en todos los barrios del país. Nosotros, el día 2, y ahí viene la primicia, el día 2 de julio, que es cuando se abren las compuertas para poder comenzar de acuerdo a la ley, las pre-campañas. Vamos a hacer una gran asamblea con la presencia de todos los candidatos, precandidatos, mejor dicho, a nivel nacional, en la República Dominicana, de todos los distritos, con nombre y apellido. Y se lo vamos a entregar a ustedes, a los medios de comunicación, para que ustedes puedan ocultarlo, para que puedan ver la cantidad de candidatos que nosotros hoy tenemos en todo el territorio nacional. La Fuerza del Pueblo no requiere ni necesita de un solo miembro de ningún partido político para llenar una vacante de candidatos en ningún rincón del país. Ahora bien, desde el punto de vista electoral, como se ganan elecciones, es su mando. Y en función de ese concepto universal de participación electoral, nosotros hemos establecido que la Fuerza del Pueblo está trabajando para la creación de ese gran frente opositor que no necesariamente tiene que contar con la presencia del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, nosotros tenemos las calidades necesarias para presentar candidatos. Yo puedo comenzar a mencionar aquí, por ejemplo, la más grande, y en todo tenemos candidatos pesos pesados. Pesos pesados, que no tienen nada que envidiarle a ningún otro candidato. Y el día 2 de julio vamos a presentar ese listado en una gran asamblea nacional. Diputado, yo tengo manejo la información de que en una provincia se ha estado amarrando en un acuerdo que incluye a la Fuerza del Pueblo, al PLD y al PRD, y que incluso ya se ha conformado prácticamente la boleta. Y que están a un pasito de anunciar la formalización de ese acuerdo para esa boleta. Por eso me llamó mucho la atención ayer lo que señalaba el presidente Fernández, lo que señalaba Abel Martínez, que se contrapone a lo que había señalado a finales de abril, el secretario, creo que es el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez, vicepresidente, que en ese momento había señalado que el acuerdo estaba bastante avanzado y que incluía alrededor de 20 organizaciones. Y yo entendía que ese acuerdo se estaba dando en función de eso que había señalado Radamés, pero en función de lo que se dio ayer, como que todo eso se cae. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo, en el fondo? ¿Qué es lo que está pasando? Es que lo que dijo el compañero Radamés es lo mismo que yo estoy diciendo ahora. El compañero Radamés en su momento estableció que la Fuerza del Pueblo estaba preparándose para la creación de un gran frente opositor que tenía como objetivo nuclear al conjunto en sentido general de las fuerzas opositoras. Naturalmente, al Partido de la Liberación Dominicana, que es parte de la fuerza opositora, en ese momento nosotros no lo dábamos, descartados, porque tampoco fue que nos acercamos a ellos. No le fuimos a pedir la alianza. Estamos hablando de la creación de ese frente. ¿En ese frente van a participar quiénes? Los que tengan deseo de participar, los que se sientan inclinados, porque hay mucho de ese frente, algunos partidos que han decidido pactar con el gobierno. Ese es su derecho y es su libertad. Ahora, nosotros sí hemos planteado, nosotros tenemos capacidad de crear una boleta municipal en el territorio nacional sin alianza de ningún partido. Pero dentro, vuelvo y te repito, de la lógica electoral, nosotros estamos buscando la posibilidad de que los partidos de oposición tengan la capacidad de presentar candidaturas comunes. Y en esa diligencia hemos estado. Eso no incluye necesariamente al Partido de la Liberación Dominicana. Pero la información que yo manejo incluye al PLD y a la Fuerza del Pueblo. No al Provincia del Pueblo, porque yo no la tengo. No, no, no. Debe ser a Tomayor. Debe ser a Tomayor. Hasta ahí no puedo llegar. Soy parte de dos comisiones que trabajan en esos asuntos. Y le puedo decir a usted que nosotros, como partido, nunca hemos establecido una reunión con el Partido de la Liberación Dominicana que tenga como objetivo crear las condiciones para ir aliados en ningún punto del país. ¿Significa que esos dirigentes provinciales se están reuniendo? Lo que pasa es que dentro del PLD hay como la misma encuesta que acabamos de ver y otras encuestas y el mismo pronunciamiento de los líderes del PLD, en el PLD hay una gran situación. Es decir, casi la mitad del Partido de la Liberación Dominicana está diciendo que su líder es Leónel Fernández y que van a votar por Leónel Fernández. Y eso se ve arriba y abajo. Igualmente, usted ve que en términos de base, la militancia del Partido de la Liberación Dominicana siente simpatía por la fuerza del pueblo en materia de las candidaturas municipales. E igualmente, los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana en materia municipales buscan la forma de atraer la simpatía de la fuerza del pueblo porque de una u otra manera hay una sinergia que no se puede negar y que no la va a evitar ni la va a detener el pronunciamiento del presidente del Partido de la Liberación Dominicana ni de su candidato porque es un sentimiento espiritual que nace del corazón y con eso no se lucha. Los PLD aman a Leónel Fernández. Le guste a ellos o no les guste. Pero es la verdad. Entonces, usted está de acuerdo con este resultado de la encuesta Marpen que dice que, medido como partido, hoy día ya la fuerza del pueblo está por encima del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. No me gusta criticar encuestas. Creo que las encuestas siempre son un retrato del momento. Repeto mucho ese trabajo. Esa encuesta que acabamos de escuchar y que no la he analizado, la vamos a analizar, tiene una constante, va en el mismo tono de casi todos los estudios que se han hecho y es que cuando usted pregunta en materia de elecciones no hay decisión de primera vuelta, primer lugar. Segundo, que el gobierno tiene un amplio rechazo en los aspectos fundamentales de la vida del dominicano como son la inflación y la inseguridad. Y en un aspecto que nosotros pensamos que era el que tenía más brillante este gobierno, vemos como esa misma encuesta hace un planteamiento de desconfianza y de duda. Usted acaba ahora mismo de analizar en su comentario como la misma encuesta establece que un 50 y pico, un 62% entiende que en este gobierno hay igual o más corrupción que el gobierno pasado. Es decir, da un punto de vista contrario. El gobierno solamente tiene favorabilidad. Ese 52%, 53%, no recuerdo que decían, dicen en cuenta que tiene el gobierno. Nada más lo tiene en dos puntos. En temas de que tiene que ver, cuando me preguntan el tema que tiene que ver, con el tema haitiano, de migración y el otro creo que la... Bueno, de la satisfacción de la población. De la población. Pero no entiendo cómo así, porque la verdad es que cuando tú le preguntas a la población cómo se siente con el sistema eléctrico dominicano, fatal, porque le han multiplicado la tarifa. ¿Cómo se siente con el tema de la comida? Fatal, porque la inflación se lo ha comido. La inflación le ha multiplicado la canasta básica al dominicano. Cuando tú le preguntas por la inseguridad, ahí es donde hay realmente una gran insatisfacción. Es decir, cuando tú tienes todos los aspectos de manejo del gobierno y que real y efectivamente afectan directamente la vida del ciudadano y el ciudadano te da una apreciación negativa, yo, sin ser un experto, debo deducir como lógica natural que después que yo digo que todo está mal, no puedo decir que voy a tener una intención de más de un 50% para votar por un presidente cuando yo planteo que todo está mal. Pero esa encuesta, igual que todas las demás, plantea el mismo pensamiento, el mismo criterio. Lionel permanentemente subiendo y el gobierno permanentemente bajando. Y eso para nosotros, que estamos postulando la candidatura al presidente Leonel Fernández, evidentemente que no da mucha razón para decir que vamos bien. Aunque hay otras encuestas que plantean algo contrario. Señor diputado, bueno, la gente del chat del Despertador está muy activo. Félix Sánchez ha preguntado varias veces, ¿Qué puede ofrecer un candidato como Leonel Fernández que gobernó 12 años y no resolvió uno de los problemas del país? ¿Salió bajo enormes escándalos de corrupción? ¿Qué puede ofrecer un político con ese perfil? Ahí está la pregunta del televidente. Ese amigo televidente no vivía... Félix Sánchez se llama. Bueno, no vivía en República Dominicana. Porque si él viviera en República Dominicana, él tuviera que reconocer que Leonel Fernández ha sido el presidente de la República que más ha contribuido para el desarrollo y el progreso de nuestro país. Durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández, se dieron inicio y comienzo al gran desarrollo que hoy puede exhibir la República Dominicana. Todo lo que se ha hecho, para decirlo en otra palabra, aquí lo ha hecho Leonel Fernández. Y si no, ¿qué me demuestra? ¿Qué me demuestra? Era una sola contraria. Y en cuanto a la corrupción, no conozco que haya sido condenado en ningún tribunal de la República Dominicana los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Que hayan acusado a uno u otro, eso es normal. Porque desgraciadamente la corrupción es un mal que estamos afectados. Pero también, ya que él habló también de corrupción, yo quiero recordarle a ese querido amigo, que evidentemente tiene una simpatía política bien definida, ese tiene que ser un cuadro del Partido Revolucionario Moderno, y está hablando como tal, y lo entiendo perfectamente. Yo quiero recordarle a él que el presidente Leonel Fernández es el único presidente en República Dominicana. Bueno, vamos a ser un poquito más simple. Es el principal presidente de la República Dominicana que ha contribuido y que ha creado todos los instrumentos de tipo legales y modificaciones y creaciones de reglamento para la lucha y el combate de la corrupción. Este gobierno, su lucha en contra de la corrupción, no la ha hecho basado en ni un solo reglamento, ni una sola modificación de ninguna ley que haya creado este gobierno para atacar la corrupción. Todos han sido los mismos instrumentos que ha planteado y que ha dejado el presidente Leonel Fernández. Y respecto a qué ofrece, ofrece tranquilidad, ofrece sosiego, ofrece lo más fundamental, confianza, de que la crisis que hoy estamos viviendo podremos resolverla. Leonel Fernández ha sido el presidente que más crisis le ha tocado enfrentar y toda la ha solventado con grandeza. Crisis de Hipólito Mejía. Señor diputado. Y crisis del 2007. Señor diputado. Si Rosa estuviera aquí, nuestra compañera, yo no pudiera hacer, que de hecho aprovecho para saludarle, enviarle mis quereres a la querida Rosa. A Rosa. Yo recuerdo que, la madre Rosa, yo recuerdo que en la campaña del 96 hubo, ahora que lo oigo a usted, recuerdo esa campaña, del 96, no, del 86, hubo un spot publicitario que se pegó muchísimo y de hecho el candidato de ese spot publicitario ganó las elecciones, que fue el doctor Balaguer. Y ese spot publicitario, y sé que Ana lo recuerda, y sé que Esteban lo recuerda. Balaguer de la paz. Balaguer de la paz. No, lo que decía. El buen camino. Un señor que aparecía que decía, esto, don Chencho. Ah, don Chencho. Esto lo hizo Balaguer. Esto lo hizo Balaguer. Esto lo hizo Balaguer. Tienen ese síndrome de que todo lo hecho es atribución suya. Y cuando lo oigo a usted, como que todo lo que se ha hecho de un tiempo para acá es de Leónel Fernández, tú dices, wow, pero como que, como que la contribución debe ser un poco más, más distribuida. Más distribuida, porque. Voy a aceptar, voy a aceptar tu crítica. Es correcto. Hay mucha gente involucrada. Ahora, permíteme en un solo minuto enumerarte lo que te voy a plantear. Si vamos a hablar en materia de comunicación, de medios de comunicación vial, todos los elevados, ¿quién lo hizo? Leónel. Todos los túneles, ¿quiénes lo hicieron? Leónel. Todas las carreteras que han permitido la comunicación del Distrito Nacional con los cuatro puntos cardinales del país, ¿en qué gobierno se hicieron? Pero recuerde la gran crítica que se generaba, que en la gestión de Leónel Fernández todo se concentraba en el Gran Santo Domingo. No, porque la autovía del Este, la autovía del Coral no está en el Distrito Nacional. Con excepciones. No, no. Y la carretera que iba a Barahona, que la hicieron, no la hizo la capital. Aquí se hicieron obras como nunca se habían hecho. Y te voy a dar una información mejor todavía. ¿Tú sabes cuánto cogió Leónel Prestado? Para hacer esa gran cantidad de obra en todo el territorio nacional. 8 mil y pico de millones de dólares en los últimos ocho años de su gobierno. ¿Tú sabes cuánto ha cogido este gobierno? En tres años. 28 mil millones de dólares. Y yo te pregunto, ¿y qué ha hecho? Te digo qué ha hecho. Cero. Nada. Se quemó. No ha hecho nada. No tiene una sola obra que recibir. Después de haber administrado el presupuesto más grande que ha tenido la nación. Un trillón de pesos dominicanos. Y después, y después de haber tomado 28 mil millones de dólares. Hoy no le puede recibir a la sociedad dominicana absolutamente nada. Todo lo contrario a lo que pasó con los gobiernos del presidente Leónel Fernández. Y por eso que tú ves que en todas las encuestas como esta misma que estamos viendo en el día de hoy a través de este prestigioso medio de comunicación, como vemos, va subiendo permanentemente. Es el reflejo. Don Rubén, usted hablaba de que el Partido de Fuerza del Pueblo tiene candidatos de primera línea para todas las demagaciones del país. Si pudiéramos poner como ejemplo el caso, por ejemplo, de la capital. ¿Usted cree que yendo a los partidos por separados, los candidatos que pudiera llevar la fuerza del pueblo a senaduría y a la alcaldía del Instituto Nacional pueden salir ganadores y detrasar al PRM? Invencible. ¿Cuál es el candidato? Omar Fernández es un candidato invencible en el Instituto Nacional. ¿Usted cree que Omar Fernández gana solo en el partido? Puede ir como candidato a senador. Aparentemente será como candidato a senador, pero eso tendría que decidirlo él. Pero es invencible. El posicionamiento de Rafael Paz en el Instituto Nacional, envidiable. ¿Como candidato a alcalde? Como candidato a alcalde. Envidiable. ¿Y usted cree que le gane a Carolina Mejía? Bueno, Carolina dijo que no. Claro que sí. No, Carolina dijo que no. Le va a ganar al que ponga el PRM. Le va a ganar las elecciones. Óyame, este país está con la fuerza del pueblo. Yo quiero que ustedes sepan que lo que está pasando en los barrios y en los campos de República Dominicana es catatrófico. La vida se le ha deteriorado total y absolutamente. Y no es verdad que nadie vota por un partido que le ha deteriorado su vida. La gente vota a favor del que le brinda esperanza. Y mucho más esperanza ya comprobada que cuando está en el gobierno las cosas se han deteriorado. Pero de todas maneras, Luis Sabinadera aparece en primer lugar. Usted dice que hay un escenario para la segunda vuelta. Yo quiero recordarle a usted. Pero discúlpeme, déjeme terminar la pregunta. No hay una sola encuesta, incluyendo la de Marpen, donde Luis Sabinadera no aparezca en primer lugar. No hay una sola encuesta. Lo cual indica que pudiera haber segunda vuelta, posiblemente. Pero tomando en cuenta que el partido de la liberación dominicana no tiene una actitud de alianza, pues entonces uno asume que en la segunda vuelta, como quiera, el PRM, como quiera, ganaría las elecciones. Yo me voy a remitir para contestarle su pregunta a dos cosas. Después les voy a mostrar otras encuestas. Por ejemplo, Guido Gómez Mazara, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y candidato presidencial de ese partido, recientemente dijo en un medio de comunicación que con lo que este gobierno estaba pagando para pagar encuesta amañada y maquillada para posicionarlo en primer lugar, hubiese estado resueltos todos los problemas de la base del Partido Revolucionario Moderno. Eso lo dijo Guido Gómez Mazara. ¿Y usted cree que es verdad que el gobierno lo que está maquillando? Si es el que está dentro del monstruo. Pero yo le pregunto, yo le pregunto, don Rubén, porque usted le está dando mucha credibilidad. Sí, yo creo que sí. ¿Usted cree que las encuestas, pero discúlpeme, déjeme terminarla. ¿Usted cree que las encuestas que colocan a Luis Abinader en primer lugar y a Leonel Fernández en un segundo lugar están amañadas? Yo lo que quiero decirle, que hay encuestas, no me estoy refiriendo a nada, a ningún tipo particular, y por eso usted ve que aquí en República Dominicana aparece... Lo que veo que usted le está dando credibilidad a lo que dice Guido Gómez Mazara. Bueno, no tengo que dar credibilidad. No, sí, está bien, pero me gustaría... Y no solamente un directo político, puede ser presidente por el candidato presidencial. Me gustaría conocer su opinión, si usted cree... Yo creo perfectamente que hay encuestas amañadas. Ahora sí, ahora digo una cosa. Y hay otras que son encuestas que se hacen sobre la base de un análisis, un estudio, tú puedes estar no de acuerdo con la metodología que se emplean para hacer la pregunta, pero son encuestas. De acuerdo con las mediciones del PR, del Partido de Fuerza del Pueblo, de acuerdo con las mediciones del Partido de Fuerza del Pueblo, ¿cuál es el posicionamiento actual de los tres principales candidatos? Allá voy. El Centro de Estudios Sociales y Políticos es una encuesta, una casa de encuestadores, encuestadoras... Vino preparado este hombre. Esa es la de usted. Vino preparada. Esa es la de usted. No, esta es la de nosotros. Pero le merece credibilidad a eso. Claro, además, esto fue un estudio que nosotros hicimos para nuestro consumo. Esta encuesta nosotros no la hemos publicado. Díganos el resultado de esa encuesta. Esta encuesta... ¿Cómo es que se llama? Centro de Estudios Sociales y Políticos. ¿Y de dónde se encuesta? Es dominicana. Dominicana. Pero Rubén, ¿es resultado? Esto la dirige Carlos Blanco, uno de las personas que en materia de encuesta en este país ha pegado mal toda la vida y es un buen profesional, Carlos Blanco. Esto es un trabajo para nuestro consumo. Esto es un trabajo que se hace para la fuerza del pueblo. ¿Y qué dice eso? Por ejemplo, esta encuesta me dice a mí, que cuando tú le preguntas a la gente, ¿por qué es lo que nosotros queremos que le pregunten a la gente? Cuando tú le preguntas a la gente, ¿cree usted que la República Dominicana hoy en día está mejor, igual o peor que antes? Don Rubén, la pregunta es, ¿qué candidato está en primer lugar hoy en día? Pero tranquilo, yo voy para allá, yo te voy a contestar. Te prometo, mi hijo, que te voy a contestar. Muy bien, te prometo eso, mi hijo. Te pregunto, cuando me preguntas a esa pregunta, el 74% dice que la situación es peor, porque el 48.7% dice que está peor y el 26% que está súper mala y el 26% que está mal. Es decir, tú tienes un 74% de dominicanos que te están diciendo que su situación de vida hoy es peor que antes. Ahora, ¿qué dice con relación a los tres principales candidatos? Lo que habla en relación a los tres principales candidatos es que evidentemente hay una polarización en la preferencia electoral entre el presidente Luis Abinader y el presidente Luis Abinader, 36.5%, Lionel Fernández 34%, lo que te da a ti una polarización electoral. Y a ver, ¿usted cree que Luis Abinader, pero dígame una cosa, dígame una cosa, ¿usted cree que Luis Abinader, que Luis Abinader, que sacó un 33, 34% en las elecciones de 2016, que luego sacó un 52% para ganar las elecciones de 2020 y que es presidente de la República, hoy día tiene un 36%? Claro que sí. Yo estoy convencido. Es más, voy más lejos, mijo. Yo no estoy tan... Más que yo creerlo, yo estoy firmemente convencido porque yo conozco el pueblo dominicano y ando el pueblo dominicano y ando los barrios. Es más, 36 me lo ha hecho más, mucho. Aquí lo que hay es un repudio generalizado por parte de la sociedad dominicana, por este gobierno. La vida del dominicano se ha deteriorado en más de un 100% y eso no da simpatía política. La vida del dominicano es un gobierno inepto. Este es un gobierno que ha fracasado en todos los renglones. Este gobierno no tiene gerencia. Este gobierno, todos los programas que encontró y lo encontró siendo eficiente, hoy son deficientes. Comenzando con el 911, por ejemplo. Es un desastre. Señor diputado. El pasaporte. Y te puedo enumerar muchísimas cosas más. Hoy la simpatía de este gobierno no sobrepasa un 35% en ninguna parte del país. Todo lo demás que tú ves, tiene su chiste de maquillaje. Lo siento muy optimista. Claro, es que tenemos razones para estar optimistas. Sí, señor Rubén Maldonado, diputado de Santo Domingo Norte. Héctor Peña, aquí en el chat del Despertador, dice, pregunta, ¿cuáles son los candidatos fuertes si los que tienen actualmente fueron por los votos del PRM con la alianza y no tienen candidatos fuertes para ganar? Esa es la pregunta de Héctor Peña en este chat, que usted lo puede ver. Le puedo dar varios, por ejemplo. Le voy a poner por ejemplo. Ya dijimos que en la capital tenemos a Omar y tenemos a Paz. Ya eso es oficial, o sea, lo de Omar, senador, candidato a senador. Todos son precandidatos, inclusive lo de ellos también. Pero, por ejemplo, en Santo Domingo Norte, nosotros tenemos al alcalde mejor valorado, que aunque también tiene otro compañero que está aspirando, pero ahí tenemos a Carlos Guzmán. Pero en Santo Domingo Este o Este, no solo tenemos, que es el sexto ayuntamiento también más grande, no lo tenemos ahí a dos supercandidatos. Ahí nosotros tenemos a Quilino Serrata, son diputados con una puntuación altísima. Y ahí tenemos al compañero Luciano también apoyando, apirando. Candidatos que no necesitan alianzas para ganar. Pero si nos vamos a Santiago, pero nosotros tenemos a Gracia González en Santiago, con una candidatura abierta, con gran aceptación de la población. Hoy por hoy tiene apenas meses, un par de meses que empezó, y ya anda rondando el 30% de aceptación, con dos meses de participación. Pero yo te puedo mencionar también a ti, por ejemplo, en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Este, nosotros tenemos cuatro candidatos, ¿cuál to bate los cuatro? Que cualquiera de ellos puede perfectamente representar a nuestro partido. ¿Entiendes? Y te puedo mencionar así a nivel nacional, a nivel nacional. Nosotros tenemos candidatos, naturalmente, que no tienen nombre público, porque un candidato de un distrito municipal, pequeño, de un municipio pequeño, no tiene nombre público. ¿Entonces no va a ganar? No, pero son líderes en su zona. No tienen nombre aquí en la capital. Se dice que el único senador que sacaría la Fuerza del Pueblo, si se van separados, sería el senador de San Juan de la Maguana. No lo creo, no. Después vienen todas las senadorías. No lo creo, no. ¿Y cuál es el candidato de la Fuerza del Pueblo? ¿En San Juan? O el compañero. San Juan gana la Fuerza del Pueblo, gana. En San Juan la Fuerza del Pueblo, gana. Claro. Es la única provincia donde gana. No, eso no es verdad. Sigue ahí. Usted está equivocado. Quien le está cumpliendo a usted los números, le está haciendo un gran daño, porque no lo está orientando, lo está desorientando. ¿Cuánta provincia ganaría la Fuerza del Pueblo? Bueno, está todavía temprano para establecer números, porque tampoco quiero aventurarme. Pero yo le puedo asegurar, por ejemplo, que los ocho senadores que tenemos repiten los ocho, comenzando por ahí. Con votos de la Fuerza del Pueblo, sí. Claro, con los votos nuestros. Pero nosotros somos la principal fuerza política, mijo. Es que tú no lo quieres creer todavía, pero te voy a decir algo. Nosotros somos la principal. Don Rubén, que yo no sé si usted mismo también lo cree. Oye, nosotros somos la principal fuerza política. Oye, el PLM, que es el partido de gobierno y a quien debe atribuirsele la principalía en materia de potencia electoral, porque es el gobierno, hoy está por debajo de la Fuerza del Pueblo. Yo te estoy diciendo que lo que hay en República Dominicana es una inspiración. Y tú no acabas de ver la marcha que nosotros hicimos. Sí, pero un partido... O eso no le impresionó a ustedes. Pero, Don Rubén, un partido de gobierno... ¿Qué partido tiene capacidad para hacer una marcha a pie a las 12 del día, a las 1 de la tarde, como la hizo la Fuerza del Pueblo, casi 100 mil militantes de nuestra organización, caminando junto con su líder para protestar por el alto costo de la vida? ¿Ustedes no vieron cómo se tiñó de verde la sociedad dominicana? ¿Tienen un aliado muy potente ustedes? ¿En la sociedad? ¿El hambre? ¿La inflación? ¡Claro que sí! ¡La inflación! Estoy de acuerdo con ustedes, ¿cierto? Si la inflación no hubiese sucedido, tal vez el panorama fuera diferente. Pero la inflación está cediendo ahora, está cediendo la inflación. ¿Está cediendo? A partir de mucho que lo va al colmado. ¿Usted te va a decir eso a tu esposa? ¿Qué te va a decir? ¡Ah! ¿Por eso que tú quieres bajarme ahora el presupuesto? No, la inflación cada día es peor. El dominicano no ha dejado de comer. ¿Tú sabes qué es lo que comen ya los pueblos mexicanos? Diputado. ¡Pico y pala! ¡Cocote y ala! Y hasta eso ya es un plato prohibido. Pero eso no es malo, diputado. Entonces, ¿por eso es que va la gente a las manifestaciones? Porque le dan pico y pala, le dan pica pollo. Entonces, ¿la gente va? No, no, no. Y también líquidos. No, señora. No, señora. Ahora, la gente va a la actividad con el presidente Leónel Fernández por la confianza que le tiene al presidente Leónel Fernández. O por la inflación. Porque lo quieren ver como presidente de nuevo. Diputado. Porque ve a Leónel Fernández como el único medio posible para desterrar del poder a los que hoy están. Diputado. Ay, antes de que nos vayamos. Si casi nos vamos. Y resulta, diputado, resulta que estamos prácticamente entrando en un año electoral. En el que la Cámara, ni el Senado, ni la Cámara de Diputados prácticamente hace nada porque todos son candidatos. Entonces, queda poco tiempo para esta legislatura. Queda poco tiempo de esta legislatura. ¿Qué va a pasar al final de cuentas con el Código Penal? Nada de lo que este gobierno siempre es. Y la seguridad social. Y la seguridad social. ¿Qué va a pasar? La actitud de este gobierno. Este es un gobierno denunciado, señores. Entiéndanlo. Este es un gobierno de titulares. Este gobierno quiere simpatía, trayendo encuestas todos los días en todos los medios de comunicación. Tiran una encuesta todos los días, una de la mañana y una de la tarde. Porque no tienen nada que recibir en la práctica. Y este es un gobierno denunciado. Y pasa eso mismo en el Congreso Nacional. ¿Por qué no se aprueba el Código Penal? ¿Y por qué no se modifica la ley de seguridad social? Por una simple razón. Porque no hay voluntad por parte del gobierno. Porque no hay una voluntad del presidente de la República y el partido de gobierno para que se apruebe. Después que se comprometieron con la sociedad dominicana en que lo iban a aprobar, tan pronto llegaron, se le olvidó. Y se le olvidó. Porque no tienen voluntad política para cumplir con ese requerimiento y esa exigencia de la sociedad dominicana. Diputado, ¿y se va a aprobar un código penal poniéndole fecha al límite a la corrupción para que prescriba? Dándole el poder de decidir a los militares en materia de justicia. Denegándole todos los derechos a los homosexuales, a la lesbiana. Que nos guste o no nos gusten. Son una realidad en este país. ¿Van a aprobar un código así? Me la puso difícil. ¿Van a aprobar un código así? Yo le voy a la confronqueza. El código que aprobó la Cámara de Diputados... Espérense, y las mujeres, y las mujeres. El código que aprobó... Denegándonos todos los derechos. El código que aprobó la Cámara de Diputados y que posteriormente en el Senado lo dejaron perimir y no lo aprobaron. Por eso todavía estamos en este va y ven, los senadores del Partido Revolucionario Moderno, porque los senadores de la Fuerza del Pueblo fueron dispuestos a sancionar positivamente ese proyecto. Tal vez no sea el código perfecto. Y estoy de acuerdo con usted. Posiblemente en algunos aspectos de lo que usted ha señalado. Pero recordemos que no existe la ley perfecta. Siempre la ley tendrá algún nivel de imperfección porque siempre habrá un sector de la sociedad que de una u otra manera tiene su contradicción. Ahora, esa es la ley posible. Y es lo que tenemos que aspirar. Esa ley tiene, por ejemplo, quien le habla fue que introdujo el proyecto de ley que extraía del Código Penal las tres causales. El objetivo de ese proyecto, cuando lo introdujimos, fue destrabar la posibilidad de aprobación del Código Penal. Porque el tema, para no aprobar el Código Penal en el pasado, eran las tres causales. Resulta que cuando sacamos las tres causales y ya ese no era el problema, entonces surgieron muchísimas cosas más. Y al final de cuentas, hoy, como bien plantean ustedes, aún todavía no hemos podido aprobar el proyecto. Pero el proyecto no se ha podido aprobar es porque no hay voluntad. No hay voluntad. Como no hay voluntad en este gobierno, en la aprobación, en la modificación del Código... Diputado, tenemos que irnos. Lamentable. Él no se quiere. Es lamentable lo que usted está enfocando, de que no se hayan aprobado esas leyes, de que se haya avanzado muy poco en ellas. Pero tenemos que irnos, diputado. El tiempo apremia y se impone lo peor. Muchas gracias. Se impone. Pero muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Este espacio con ustedes, de verdad, que me agradezco mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y antes de ir...